Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 27 de enero. Muy importante tomar en cuenta que estamos bajo la influencia débil de alta presión. El viento norte va a predominar con una velocidad aproximadamente de 30 kilómetros por hora. Se mantienen algunos nublados de regiones del norte al centro del país donde pueden presentarse algunas lluvias. La presión atmosférica continúa alta para este día jueves y se va a mantener así para el día viernes y fin de semana. El viento norte tiende a incrementar gradualmente. En cuanto a lluvias, en las últimas 24 horas se presentaron algunas lluvias dispersas hacia la parte noreste del departamento de Petén y franja transversal del norte. El acumulado de lluvias de este mes refleja las lluvias importantes de la región Caribe, noreste del departamento de Petén y franja transversal del norte. Continuamos con frío en horas de la noche y madrugada, pronosticando temperaturas mínimas en el orden de 1 a 3 grados para el día viernes y fin de semana. Mantenemos nublados parciales de regiones del norte al centro del país. Esta nubosidad tiende a incrementar para el día viernes asociado al acercamiento de un frente frío de características moderadas. En cuanto al pronóstico de lluvias, a partir del día de hoy, incrementa la posibilidad de lluvias en la franja transversal del norte, regiones del norte y Caribe, pudiendo ser un poco más fuertes para los días viernes y sábado. Entre las recomendaciones más importantes, cubrirnos lo mejor posible en horas de la noche y madrugada para evitar enfermedades broncorrespiratorias y poner atención por el incremento en la velocidad del viento, el cual puede ser aún más fuerte para el día domingo y lunes de la próxima semana. Esto es lo que tenemos para informar. Les deseamos un feliz día.